Quise volar, reconocí la soledad Jugué al amor sin esperar, sin entregar Si algo a buscar, alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad, poderlo amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, estoy aquí Solo otra vez, sin amor ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué canción tan difícil! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Glenda Ramírez Tengo 24 años y soy orgullosamente de Ciudad Tamaulipas Ciudad Mante, Tamaulipas ¡Arriba Mante! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Wow! ¡Cantas impresionante! Muchísimas gracias Oye, cuéntame una cosa, ¿a qué te dedicas? Yo soy pasante de enfermería Estuve haciendo mi servicio social en el Centro Oncológico de Ciudad Victoria Y pues posteriormente, soy cantante de un grupo versátil Junto con mi novio Y pues he estado en esto de la música desde los nueve años ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí se nota! ¡Sí se nota! Tienes un control increíble en tu voz Tienes... Pues imagínate Imagínate tú, mijita Si estás así nerviosa, ¿cómo vas a cantar cuando estés tranquilita? Tienes un poder impresionante Yo veía al maestro Montaner muy animado Pero mira, tienes a los cuatro aquí de frente Yo te ofrezco una preparación y un estudio fuerte Vamos a trabajar muy muy fuerte Para encontrar canciones que te queden como anillo al dedo Que te sientas súper cómoda Y que domines el escenario más de lo que ya hiciste ahorita Así que te invito al equipo María José Y no escuches a los demás ¡Vámonos! Muchas gracias A mí me encantó el dominio que tienes con la voz Porque no es nada fácil Tienes un registro y un dominio impresionante De principio a fin La última nota me ganó, me mató, me enamoró, me enloqueció Y si pudiste hacer eso, como lo dice María José Con nervios, ¿qué no puedes hacer? Más segura, más preparada Con mis consejos Vete conmigo Créeme que vamos a lograr cosas increíbles Y me encantaría que estuvieras conmigo Espectacular Felicidades por esto que hiciste tan maravilloso Muchas gracias Me enamoré de tu voz Me enamoré de igual la última nota Y el color de tu voz está bien, 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 bien chulo Y estás bien chula y de verdad me encantaría que formaras parte de mi equipo Y aunque yo sé, pues son géneros totalmente diferentes lo que acabas de cantar a lo que yo hago Créeme, tengo un equipo muy bueno que podemos sacar lo mejor de ti Y de verdad, aunque yo estoy seguro que con quien te vayas te va a ir súper súper bien Porque se nota que eres una bella persona y también una gran, gran cantante Quiero hacer un comentario ¿Cumplimos años el mismo día? El 11 de enero El 11 de enero Así es Yo soy del 12 Te lo juro Somos capriculianos Somos capris Bueno, pero eso no es importante la decisión Sí, es muy importante De hecho, yo creo que No, no, no Eso no importa al cumpleaños Pero incluye Yo también puedo cumplir ese día Dice Cristian, dice No, sí es muy importante Sí, es muy importante O sea, eso no pasa en ninguna voz, ¿no? Nunca pasa No, nunca pasa Que cumplan el mismo día No, pero eso no es importante No, no No escuches eso Nunca pasa Melita Bueno, pues Entonces, que me tocará decir algo Pues si usted gusta Pues no, no es tu cumpleaños ese día Entonces no creo que es importante No, no es mi cumpleaños Tengo dos cosas que decirte Me dijiste que eras enfermera Sí Bueno, primero que nada Felicitarte por la profesión que escogiste En los tiempos que hemos vivido Ustedes han estado ahí Para cuidarnos a todos Así que te felicito Muchísimas gracias Estoy profundamente emocionado Porque yo esperaba Que llegara el momento De esa nota que están hablando ellos Yo esperaba porque sabía que venía Sabía que el arreglo lo traía Porque desde el comienzo Me di cuenta que arreglo era Entonces yo sabía que venía esa modulación Y te esperaba con una Con una ansiedad impresionante Porque yo me empecé hasta a acomodar En la silla Y yo sabía que venía Y en el momento en que diste la nota esa Ahí fue donde ¡Pum! ¡Me levanté! ¡Ay, Ricardo! ¡Te juro! ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! ¡Yo también hice lo mismo! ¡Pero no importa! ¡Yo también estaba igual! ¡Pero ya sé! ¡Pero igual que tú! ¡Igualita! ¡Pero déjame terminar! ¡No te va a dejar cantar nunca! ¡No te va a dejar cantar nunca! ¡Se la pasa hablando! ¡Yo nunca te interrumpí! ¡Déjame terminar! ¡Siempre me interrumpes! Mira, me quedé sin aliento ¿Ok? Yo te invito a venir a trabajar conmigo Y a conseguir varias canciones de esas De ese mismo álbum Tengo un par de ellas Que se vienen perfectas Para la tonalidad de tu voz Así que bueno Te espero con todo cariño ¿Ok? Bienvenida a la voz Y es tu momento, ¿verdad? Es tu momento Es tu momento Ay, me lo ponen bien difícil Admiro a cada uno de ustedes Y la verdad es que Pararme aquí Escucharlos Es para mí un sueño, la verdad Ya sé, quiero llorar Llora, llora, qué deli Qué delicioso Ay, no, es muy difícil Yo me voy Al equipo de De Ricardo Montaño Sí, señor, sí, señor Sí, señor, sí, señor Vino Padre, gracias Y con los cumpleaños Me llevo a alguien Véngase talentote Muchas felicidades Muchísimas gracias Muchas felicidades Encantaste Bienvenida Al final del túnel Verás la luz Muchas felicidades Muchas gracias Dios te bendiga Cuídate mucho, ¿ok? Gracias Pórtate bien Gracias Tienes un ángel espectacular Muchísimas gracias Cuídate Bye Hermosísima voz Me emocionó mucho Porque yo sabía Que venía una modulación De la tonalidad Y la esperé Y la esperé Y la esperé Sabía que venía Y la gran explosión De la canción Es ese momento Que el tono sube Y ahí es donde Wow Tú sabes Ahí di la vuelta Y estoy muy feliz De haberla convencido